Palabras finales. De la misma manera, el guerrero de la luz sabe que todo a su alrededor, sus victorias, sus derrotas, su entusiasmo y su desánimo forman parte de su buen combate y sabrá usar las estrategias correctas en el momento preciso. Un guerrero no busca ser coherente. Aprendió a vivir con sus contradicciones. ¿Quién eres? preguntó. Pero la mujer ya se alejaba caminando sobre las olas hacia la luna naciente. Paulo Coelho Manual del Guerrero de la Luz Manual del Guerrero de la Luz Oye! Deputy